Bueno, todo esto dice así... Para que sepas mi vida, lo que mi alma por ti siente Traigo aquí estas sendechas, embriagadas de pasión Para que sepas, amada, lo que mi alma por ti siente Vengo aquí con este enfermo corazón Mi nombre es Eutiki Montoya Y sepa y entienda que no soy sino yo Mi vida generalmente yo la pasé en el campo Unas veces trabajando agricultor, otras veces trabajando mina Y a la final ya, uno ya viejo pues, no le luce mucho el monte Y para acabar de ajustar la situación de orden público Que tampoco se presta entonces, cogí para Zaragoza Y allá nos tocó desplazarnos Y me vine para acá, para Medellín Y ahí estoy, aquí estoy Hace un año entramos ahí a Nazaret Que nos, como desplazadores, sobrino mío Y vivo con él Nazaret está lindando con renaceres De la carretera para abajo, pero de la vía que está en el Nuevo Occidente Están las veletas, están las flores, están los cantares, la montaña Es decir, nosotros pertenecemos ahí a Nuevo Occidente Me gusta eso, la verdad me amaño Es un ambiente muy bueno A ver, como les dijera yo Es muy diferente a uno estar en el centro de Medellín La vista que tenemos tan hermosa Porque la verdad es que única Y está uno respirando aire puro De todas maneras, está más cerquita al campo Y está como respirando un aire más tranquilo que abajo Entonces, por eso me amaño Y también la convivencia con la gente Porque pues a la hora de la verdad Yo me la llevo muy bien con toda la gente por ahí No, 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 no